No hay de ti, solo quiero obedecer y serte fiel. Hoy te busco desesperadamente, te necesito Señor en mi vida, ven lléname de ti. Que repose mi corazón, de alabanza, permanecer en tu altar, es mi mayor necesidad. Que lejos de ti, no soy nada. Es en tu altar, donde siempre quiero habitar. Yo no puedo, lejos de ti estará. Todo mi ser, lo posto ante ti. Solo quiero obedecer y serte fiel. Hoy te busco desesperadamente, te necesito Señor en mi vida. Ven, lléname de ti. Que repose mi corazón, de alabanza. Hoy te busco desesperadamente, te necesito Señor en mi vida. Que repose mi corazón, de alabanza, permanecer en tu altar, es mi mayor necesidad. Que repose mi corazón, de alabanza, permanecer en tu altar, es mi mayor necesidad. Hoy te busco desesperadamente, te necesito Señor en mi vida. Ven, ven, lléname de ti. Ven, lléname de ti. Ven, lléname de ti. Que repose mi corazón, de alabanza. Ven, lléname de ti. Que repose mi corazón, de alabanza, permanecer en tu altar, es mi mayor necesidad. Que repose mi corazón, de alabanza. Ven, lléname de ti. Ven, lléname de ti. Que repose mi corazón, de alabanza, permanecer en tu altar, es mi mayor necesidad. Pues lejos en ti, no soy nada Permanecer en tu alma, es mi mayor desesperación Pues lejos en ti, no soy nada Aleluya Señor, gracias Señor, Dios mío, gracias Padre, gracias Señor Te rogamos Señor que tú nos permitas Señor, que tú nos ayudes a ser fiel Señor Vente el último segundo de nuestra vida Señor, que podamos caminar contigo y ser Señor Hacedores de tu palabra Dios mío, que tu santo espíritu nos aparte de nuestra vida Señor Oh mi Rey de gloria, bendito Salvador, oh mi Señor hermoso Padre que todos los días de nuestra vida, tengamos nuestros corazones prendidos delante de ti Señor Mi Dios de gloria en el nombre de Jesús Señor, gracias Señor, gracias Señor Aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias Señor ¿Cómo podemos terminar verdad? Es como algo muy brusco de estar en la presencia del Señor y luego volver a irse Es difícil verdad, quisiéramos permanecer así por largos días Pero si el Señor no viene antes o si no partimos nosotros antes Vamos a tener quince días en febrero Para comer estos manjares de la presencia Entonces usted no olvide verdad, de que esos quince días acumulan sus vacaciones Desde ahora no, un día antes Para que podamos partir de principio a fin la convención Nada que un día, que un fin de semana, que una semana Si usted ha visto hermano, que aquí nos falta un tiempo Cuanto más allá, verdad Las dos primeras semanas de febrero, tómenos de cuenta Las dos primeras semanas de febrero Aparte sus vacaciones, aparte sus recursos Pero diga esas dos semanas Necesito estar con mis hermanos A ver Si el Señor lo permite, si no viene adelante Pero no salga ni después de última hora Es que me dieron una semana Es que no tenía la plata Es que en fin Sino que dispóngalo en su corazón Y para el que cree todo es posible Amén Amén Gloria a Dios Vamos hermano Este es nuestro último culto Y yo les dije el primer culto Vamos a ofrendar todos los cultos Porque somos la iglesia Amén Y vamos a hacer una ofrenda preciosa Amén hermano Porque queremos bendecir lo que Dios ha bendecido Amén Usted ha visto que el Señor nos ha bendecido Usted ha visto que el Señor ha llenado esta casa de su gloria Usted ha visto que hay tanto que hacer hermano Hay tanto que avanzar en la obra de Dios Amén Hemos aprendido que tenemos que aprender a dar para los que están haciendo la obra hermano No podemos cerrar nuestra mano A lo mejor no todos van a ir a predicar para el norte, para el sur, para el este, para el oeste Pero yo quiero decirle que para mí siempre las personas más adultas mayores son una gran bendición Porque sabe ellos son los pilares de oración de la iglesia A lo mejor ellos no pueden andar como nosotros por allá, para acá vienen, van Pero la oración de ellos Cuando usted anda, cuando usted duerme, cuando usted es fundamental Así es que no desprece la gente anciana Sino que en realidad debiera poder que llegara muchos ancianos a la iglesia Porque ellos nos mantienen en la oración hermano Es hermoso Así que bendecimos a nuestros hermanos más adultos Porque sabemos que ellos oran como nosotros Y que en la noche, a las 3 de la mañana Tenemos ahí, orando, orando Como la abuelita Ana Esperando la venida del Mesías Sabemos que ellos están haciendo eso Y a las 6 de la mañana, ahí los tenemos orando de nuevo Y oran, y oran, y oran Y oran día, y oran noche Hermanos, son una bendición No, no menoprecian Sino que debiéramos decir gracias Señor por ellos A ver, a ver Así que, pero ellos a lo mejor nunca van a salir O si Dios lo permite, como Reinaldo, la Rosita Nos acompañaron allá a Equique Y fue una bendición grande Y a Equique están esperando a nuestro hermanador Y así es que, no se tiene que acelerar y volver, ¿verdad? Y así, otros irán a otros lugares Más al sur, más al norte Fuera del país Gloria a Dios Veremos la gloria del Señor A ver Pero todos podemos hacer Algo que es fundamental dentro de la iglesia Que es el sostenimiento De la obra de Dios Para eso no hay edad No hay nada Sino un corazón De un buen Adán En la obra del Señor ¿A ver? Hay mucho que hacer Mira hermano Está el colegio allí Es una obra misionera Hermosa Y a nosotros le hemos cambiado el tema De que aporte para el colegio No hermano Es una obra misionera Estamos allí Formando los grandes misioneros Si el Señor no viene antes Y si ahora también Los niños son grandes misioneros Ellos predican Miren que niños juegan Hasta la mañana a la iglesia Teniendo para jugar tantas cosas Pero el que no está jugando Saben que Dios está haciendo algo A ver Entonces Está el colegio Está la guardería Acá ¿Verdad? Está el canal de televisión Está esta obra Que hay que hacer La que hacemos En Santiago Los de Santiago Tenemos una obra Grande que hacer Tenemos que tener Una casa Este año Amén Así es que Hay muchas cosas ¿Cómo vamos a sacar La mano al Señor? ¿Usted quiere que la obra Enriquezca? ¿Quiere que este evangelio dance? ¿Sí? ¿Amén? Amén Entonces Hay que decirle a la tacañería Al diablo A un mamón Que salga de pedido nuestro Y demos para aquel Que es digno de hombre Seamos nosotros los que Digamos No, ¿por qué tiene que venir otro? Si nosotros somos la iglesia ¿Por qué tiene que venir la municipalidad A darnos lo que nosotros Tenemos que dar? ¿Por qué el gobierno Nos va a pagar por algo Que nosotros tenemos que sostener? ¿Sabe usted que hay factores Que el gobierno Les va a pagar sueldo? ¿Para qué me diga? Pero nosotros No vamos a hacer eso Eso sería vender Lo que Dios nos ha dado Sería sobornarnos Pero aquí está la iglesia Señor Aquí estamos nosotros Que podemos sostener a los siervos Que podemos sostener la obra Que es de Dios Que tampoco es nuestra ¿Amén? Así que yo le invito Que usted tome su ofrenda Con generosidad Si ofrenda todos los días Mil pesos Que sea con generosidad ¿Amén? Hay aquí hermanos Que están trabajando Hay hermanos Que Dios les ha dado En abundancia ¿Amén? Así es que vamos a dar Con generosidad Al rey de gloria ¿Amén? ¿Amén? Porque si uno hubiese estado En grave En la clínica O en el hospital Le sale carísimo Más Dios nos salió Aquí Gloria a Dios ¿Amén? Si alguien ahí Se estaba divorciando Nos vamos a un malencado Gloria a Dios Que tenemos al abogado Los abogados Y nos permitió Que nos separáramos ¿Amén? ¿Amén? Miren como Dios Ha hecho huir al ladrón Al demorador Del lado de nosotros ¿Amén? Gloria a Dios Cuanto aquí A lo mejor no venían Para estudiar Salieron Vengan por ahí Conquititos Gloria al Señor Y ahora vamos a dar La mano al que vive Por Dios ¿Verdad? Dios nos ha bendecido Nos ha bendecido Y yo no voy a hacer Lo que hacen Los apósticos ¿Verdad? Y dicen No, no queremos Mucha moneda No sé Alguien puede tener Su pura blanca Y venir con su blanca Delante del Señor Amén Pero todos sabemos Cuanto es lo que podemos Venir al altar Con regocijo Con alegría ¿Amén? Así que yo le invito Que venga a dejar Su ofrenda Una ofrenda de amor Una ofrenda de misericordia Una ofrenda Para Para la obra Que está avanzando Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Gracias Señor Aleluya Porque todos trabajamos Todos recibimos algo Amén Gracias Señor Gracias Señor No se vaya hermano Todavía no nos vamos Gracias Señor Gracias Amén Está aquí hermano ¿Verdad? Sí Amén Qué linda es la iglesia Del Señor Mira su hermana Que linda es la iglesia Del Señor ¿Lo ven? Están aquí Los que están en la puerta Estarán escuchando ¿Verdad? Yo no los veo Pero creo Que mi hermano Está convertido Amén Gloria a Dios Amén Bueno Hoy día también Tenemos otra sorpresa Nuestro hermano Santiago Está de cumpleaños Por Dios Buena celebración ¿Y dónde está Santiago? Santiago Es De hombre un caleba Así que tiene parado Agradecido Como todos nosotros Hace mucho tiempo El Señor me mostró Un sueño Yo lo tenía guardado Porque no sabía Cuando En qué momento Debía salir eso Y afloró mi corazón Cuando el Señor Me mostró Estos poderosos guerreros Los jóvenes Verdaderas saetas Que Él está preparando Para el futuro Ustedes son los guerreros Este es el cuartel General Donde el Espíritu Santo Nos está preparando Él Ha puesto esta espada En las manos De ustedes Jamás La deshonren Jamás La suelten Que esta espada Se pegue En su diestra Con ella Van a derribar A los hijos De Anak Van a subir A ese monte En tropeel Pero ordenadamente Van a ir con un José a la cabeza Con un Calep a la cabeza El Señor Los pondrá Delante de ustedes A esos José A esos Calep Jamás No olviden Que han sido Llamados a un ejército Que jamás Ha sufrido Derrota Porque Jehová Medeará Por nosotros Dice la palabra Nunca No olviden Varones Hermanas Jamás De los jamases Aquí hay Déboras Hay Esther Hay Gedeones Aquí Hay Josías Yo le doy Gracias Al Señor Porque ahora Era para ahora Lo que me muestro A años atrás No lo olviden No lo olviden Hermanos Y si lo hacen Vendrá Vuestras narices En olor a oveja A izquierda Con la lodo Como lo ha hecho Conmigo Le doy gracias Al Dios Todopoderoso Por sus padres Por cada hogar Representado Aquí en este momento Porque Fiel es el que prometió Y el no tarde Cumplir sus promesas Como yo espero En su momento Pero En las manos Del Señor Los antiguos Decían A 50 centímetros Del suelo Está la bendición Las rodillas No pienses Que cuando no puedes Dormir Durante la noche Es porque Tienes insomnio O porque te comiste Un chacarero Muy abundante No hermano Es porque El Espíritu Santo Te está diciendo Vamos, vamos Levántate tú Que duermes Y ven aquí A mi planta Tengo que tratar contigo Conversar contigo Abre tu corazón Hemos recibido Moro, planta, piedra, preciosa Acepto, diez hermanos Le doy gracias al Señor Por haberme llamado A su reino Al reino de él Hermanos No es pequeño esto Tengo una palabra Para ellos Permiso En Nehemias Cuatro Desde aquel día En la mitad Día La mitad de mis siervos Trabajaba en la obra Y la otra mitad Tenía lanzas Escudos Arcos y corazas Y detrás de ellos Estaban los jefes De toda la casa De Judá Los que edificaban En el muro Los que acarreaban Y los que cargaban Con una mano Trabajaban en la obra Y en la otra Tenían la espada La palabra Porque los que edificaban Cada uno Tenía su espada Ceñida A sus lomos Y así edificaban Y el que tocaba La trompeta Estaba junto a mí Es el Espíritu Santo Y dije a los nobles Y a los oficiales Y al resto del pueblo La obra es grande Y extensa Y nosotros Estamos apartados En el muro Lejos unos de otros En el lugar Donde oyeres El sonido De la trompeta Reuníos allí Con nosotros Nuestro Dios Filiará Por nosotros También dije entonces Al pueblo Cada uno Con su criado Permanezca Dentro de Jerusalén Y de noche Sirvan de sentinela Y de día En la obra Y dijo Ni mis hermanos Ni mis jóvenes Ni la gente De guardia Que me seguía Nos quitamos Nuestro vestido Cada uno Se desnudaba Solamente Para bañarse Y que el vaso Para que permanezca así Solamente En ese momento Hay que quitarse La armadura Durante las vigilias De la noche Cuando el Señor Les llame las plantas Para conversar Con su Santo Espíritu Solo en ese momento Debemos de quitarnos La coraza Sobre todo Ustedes jóvenes Cuídense De la chesamel De este tiempo Que lo único Que quieren Es arrancarles los ojos Para que la fuerza Del Espíritu Santo Se aleje De ustedes No hagan caso De la chesamel De este tiempo Porque a los jóvenes Les ataca En ese ámbito Sé de lo que estoy hablando Doy gracias Al Señor Por tus padres Y por el Dios Porque están preparando Las saetas Porque todos ustedes Tienen su aljaba Llena de ellos Ustedes han pulimentado Tienen el arco Nosotros Como lo estuve yo Gracias Padre Te doy gracias Por aquello Cuando quería Salte de allí El Señor Me avergonzó Porque a veces Me duele una uña Y digo Me duele una uña Mi corazón Porque las bendiciones Que Él tiene para ti Se hagan desde ya Conferentes en tu corazón Él pondrá Soldados a tu lado Que no se avergüence Codo Codo Hombro a hombro Marchará junto a ti Él Él Te generará A los soldados Actos Porque El Señor No quiere A los soldados Pues sin ánime Que se arreglen Mantenla La lluvia El sol Gracias Padre Sube en la gloria En la gloria En la gloria Que no se desistirá Que no se desistirá Para ti Que Dios En la gloria Amén. A ver, después saluda a nuestro hermano y lo bendice por ahí. Ahí los hermanos chiquititos vienen al tiro. A ver, a ver. ¿El Gonzalo? ¿El Gonzalo? Ahí viene Gonzalito. Bueno, Gonzalito va a dar algunos avisos, hermano. Luego que él da los avisos, hacemos lo que él dice. Los de Santiago, los bolsos después de almuerzo. Que amontonen todos los bolsos ahí después. Sí, ya. Que se les bendiga, hermano. Bueno, primeramente, decirle que primero los que van a almorzar van a ser los hermanos de Santiago y de Temuco. Y luego Cochillán y Caso, ya. Pero también quisiera aprovechar esta oportunidad, si usted me prestara un poco de atención. Dice la Escritura que en el libro de Lucas, capítulo 8, el Señor fue invitado a la casa de un fariseo. Y que mientras estaban en la casa del fariseo, ahí se acercó una mujer y se postró a los pies del Señor, quebró un alabasto, su perfume. Y se arrodilló delante de él, con las lágrimas, limpiaba sus pies y con su pelo lo secaba. Y los fariseos dijeron, si usted supiera que ese hijo de Dios sabría quién es esa mujer. Pero el Señor sabiendo lo que ellos pensaban, les dijo, mira, yo llegué a tu casa, no me lavaste los pies, no me serviste, no me limpiaste, no atendió. Pero, más en cambio, esta mujer lo hizo así. Nosotros como iglesia, con mis hermanos, hermanos de Santiago, de Temuco, de Chillán, fue venido del Señor. Nos propusimos quererle servirle a ustedes. Que ser los anfitriones para ustedes, que ustedes vinieran y pudiesen un serendecido. Para nosotros fue una bendición servirle. Para todos los que trabajamos en la cocina, para Marlene, para Pablo, para Luchito, para Marcela, para todos mis hermanos que estuvieron serviendo. Isabel, Paulina, Daniza, Joan, Camilo, todos los que estuvimos aquí fue un honor servirles, mi hermano. Mire, dice la Escritura, y así nos han enseñado nosotros aquí, que el que es mayor es el que sirve. Esa es nuestra bendición. Al igual que Jacob, nosotros peleamos por nuestra bendición. Porque el servir es un honor en el reino. Para nosotros ha sido un honor servirles a ustedes, hermano. Esperamos verles la bendición de la vida. Esperamos seguir creciendo en la fe. Que el Señor nos acompañe. Que el Señor nos ponga más fe. Que el Señor nos siga alentando en este camino. Que pronto está su venida. Pronto está. Sigamos por este galardón. El que mayor es el que sirve, hermano. Y en esto se necesitan siervos. El Señor dijo que la mies en muchas, pero los soberos son pocos. Todos nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Y aquí estamos. Que el Señor nos haga. Haga la obra de nosotros. Y nos adiestra hasta el final. Que el Señor le pueda bendecir. Y le invito a que se prepare para el almuerzo. En el nombre de Jesús. Señor te bendiga. Amén. 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 Gracias. Gracias.